¡Qué rollo, qué rollo! ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de El Desorden en el Internet, en la televisión. Oigan, por cierto, nos están robando las imágenes. No tienen copyright. Róbenselas, nos vale. Ahora sí que nos vale. No importa, por mí las pueden comprar y hasta porque de eso se vale el día de hoy. Mi querido Mele One esta noche, ¿cómo está usted? El Mele se peinó el día de hoy, pero para mí que el Mele, güey, para mí que el Mele se parece al de los Muppets. ¿Cómo se llama el de los Muppets? El Beto. Hola, Beto. Hola, Chuy. Buenas noches. Fíjate que no me incomoda porque sí me gusta el luz. Lo que pasa es que siempre andamos a las carreras y este pelito no me deja peinarlo bien. Mira, así tiene que quedar, pero no puedo. Ahí está. Pues no hay tiempo, pues. Ponle que el machínco para él. Ya sea toda la raza que nos vea allá en Salvador, en Guatemala y todo Centroamérica. Ahí está. El nuevo look. Ahí está. El nuevo look. Mi querida Jamelita, buenas noches. Estás en un nuevo... ¿Te agarramos en la oficina? ¿En dónde te agarramos, Jamel? No, no, no. Ya estoy en casa. O sea, sí me tocó ir a la oficina hoy, pero ya estoy con todo para darle a este qué rollo. Aquí hace frío, entonces por eso andamos tapaditos. Qué chulada. Está fresco. Está fresco, porque aquí hace un calorón. Mi querido, mi querido Chuyito, ¿usted cómo se, cómo enfrenta el calor? ¿Cómo le hace usted con el calor? Oh, el calor ahorita, buenas noches antes de todo, audiencia. Compare, ¿qué bonito que se? Compare con el pelo bonito. Le agarró lo mucho más. Oye, Jamelita, ¿qué onda? ¿Qué onda? Oye, hoy amaneció más fresco la cosa, amaneció más fresco el agua, porque ya te puedes bañar a gusto, porque ya ves que meses atrás abres la llave y sale ardiendo todo, o sea, como agua para chocolate sale, ¿no? Y ahorita ya, ya como que, como que haya algo, ojalá que ya sea el cambio de clima, ¿no? Es por las matas esas que metiste ahí al librero, mira. Aquí está corriendo aire, está corriendo aire, mira. Aire de Halloween. Los aires de otoño, los aires de otoño. Así es. Qué bonito, pero bueno, señores, qué bueno. El calor nada más, el calor nada más cuando le estás pegando una regañada al chaparro bocón. Ah, qué calor nada, porque, ¿por qué vas a hacerle ahí? No puedes ni meter nada. Ya me he dicho lo que... No llega, no llega. ¿Sí sabes lo que es el chaparro bocón o no? No, no tengo idea. La taza del baño. Ah, ¿sabes algo? Me encanta este programa porque cada día aprendo cosas nuevas, de verdad, es un programa cultural para mí. Y Amelita, toda la mañana le pegas una regañada y no te das cuenta cómo te lo regañas. Al chaparrito bocón. Al chaparro bocón. Muy bárbaro, pero bueno. Muy bien. Hablando de chaparros bocones el día de hoy, oigan, qué bueno que aceptaron esta invitación a esta reunión importante el día de hoy, para la gente que está en Italia, en Francia, en China. Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno importante y hoy quiero descubrir si esto se aprende o ya se trae como parte del ADN de tu cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre los chantajes. ¿Qué rollo con los chantajes, mi querida Amelita? Para empezar, el chantaje, ¿eso se aprende en el camino o ya lo traes en la sangre? Ya lo traes. Pero además te voy a decir una cosa. Desde que estás chiquito, tu mamá te enseña a los chantajes. ¿Por qué? Si no te comes la sopa, no hay postre. O sea, ahí ya hay un chantaje. Exacto. Entonces, ¿qué hace el niño? ¿No? Pues entonces aprende a chantajear desde chiquito con el ejemplo. Así es. Así es. Así es. O sea, ya lo traes como parte de tu ADN. Y más en tus glóbulos. Cuando te vas a hacer estudios, Chuyito, de repente el doctor es así de, a ver, vamos a ver cómo salió del estudio ese que se hizo de la sangre. Aquí estamos viendo que de glóbulos rojos tiene usted. Ácido úrico, ácido úrico. Ácido úrico y del chantaje. No, o sea, anda usted muy alto de chantaje ahorita. Anda muy alto usted. ¿Qué puedo hacer, doctor, para bajar ese tipo de chantaje? O callarse al hocico, callarse al hocico. La verdad, lo que tiene que hacer prácticamente. O cóbreme menos. Y empiezo a chantajear al doctor. O cóbreme menos. Fíjate, cuando estabas en la primaria también te chantajeaban los maestros. Te decían, si no terminas ahorita las planas que te dejamos, no sales al recreo. Y yo me acuerdo que no me dejaba con el chantaje, no las terminaba mejor y no salía al recreo. Pero es que eso no es chantaje, eso es amenaza. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Melchor, ¿cuál es la diferencia entre chantaje y amenaza? Pues que en el chantaje no le atiné y la amenaza es lo que dije. A ver, Chuito, lo que pasa, Chuito, es que la amenaza, la amenaza es el mensaje directo, ¿no? Sí, va directo. De lo que tú quieras. El chantaje. Derecho al pecho. El chantaje es como la expresión creativa de decirte algo sin decírtelo. ¿Sabes qué? Es que el chantaje tiene un grado emocional. Anda, exactamente. ¿Cómo? Como dice. Y casi siempre, no es por nada, pero en un 90% de las mujeres son más chantajistas que los hombres, ¿no? 93.5, Chuito, ya subió. Ah, ya subió, ok. ¿Va junto con el dólar o qué? Sí, así sube, así sube. Pero ¿sabes qué? Las mamás el 96.9. Sí, las mamás. O sea, las mamás, o sea, incluso cuando tú quieres ser mamá, así de repente de, ay, es que creo que voy a ser mamá. ¿Cómo que vas a ser? Y ya fuiste al curso, fue al curso de chantaje. No puedes ser mamá si no sabes chantajear. Tienes que saber chantajear, ¿no? Pero son cosas que... Un chantaje puede ser ahorita en la actualidad con las redes sociales, Johar, por decir, cuando te amenazan que te van a soltar el pack si no le das algo. Y compárenme con las amenazas. No, eso es amenazas. No, es muy amenazador, compárenme. Ese pelo lo traigo. Traigo aire de cicatrio. Chantaje en las redes sociales, Mel, es cuando publicas. Creo que este mundo no es para mí. Tendré que despedirme de muchas cosas. Sí, pero aquí inversa. Sí, espero haberle aportado cosas interesantes a la gente que me quiere. Bye. Es un drama. Porque de repente la gente se va a suicidar, se va a suicidar. Márquenle, márquenle. O sea, estás chantajeando a tus seguidores, estás queriendo manipular, porque lo que quieres es que te pregunten qué tienes. ¿Quién te hizo algo? Y sí, cierto. Ahí empiezas. ¿Qué te hicieron, eh? Tranquila. Todo va a estar bien, pero cuenta. Y en inbox. Sí, cierto. Todo va a estar amenazando. Todo va a estar amenazando. Todo va a estar amenazando. Anda amenazando a la gente. No hay opa de elegirlas. Voy a voltear a ver si puedo chantajear ahorita. Sí, es que hay varios tipos, compárenme. Varios tipos de chantajistas. Está el chantajista emocional, está el chantajista, el que le gusta aislarte, el aislativo. Ok. Y está el chantajista pasivo, pasiva o pasivo, como lo quieras. ¿Y esto cómo es, Chuy? Por ejemplo, el emocional es el que te ataca emocionalmente, ¿no? O sea, nunca te va a decir... Sí, porque no se lo hubiera dicho con amenaza. Sí, sin amenaza, compadre. O sea, nunca te va a decir vete con tus amigos. No. Así, directo. ¿Cómo te lo diría? ¿Cómo te lo diría? No, pues... Déjame aquí sola. Déjame aquí sola. Tú vete. Pues, déjame sola. O sea, yo me quedo con tus amigos. Yo aquí me quedo sola. No puse nada. Ya es el chantajista emocional. Pero sabes que lleva un no te preocupes. Un no te preocupes. Un no te preocupes. Yo me quedo mal, te puedo estar bien, o sea... ¿No? Así es. O sea, que es cuando eres como un mártir. Ese. Ese mero es el chantajista emocional, compadre. Ese es uno. ¿Y el otro? ¿Tú por qué lo dices, Jamel? ¿Lo has aplicado, Jamel, en algún momento de...? Sí, la cisterina... Es brava, es brava. Es que es lucida para el tema. La veo que mueve muy bien el chantaje. Es que, ¿sabes qué? Creo que surte más efecto cuando lo haces de esa manera a cuando lo haces directo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Porque creas remordimiento y culpa en la otra persona. Y es lo que buscas. Es lo que buscas. Claro. Causar un efecto, Chuyito. Así es. Así es. Para que te sientas mal y ya digas, no, pues ya. Ni modo, pues me voy a caer con la mujer. O sea, ya te hacen sentir. Y si acaso te has salido, estás un ratito y te regresas. O sea, desde la psicología a la atrás, te está bum bum bum. Ya no estás a gusto. Ya no estás a gusto. O sea, ya no estás a gusto. O sea, le estará pasando algo, se habrá horcado la mujer allá o algo. ¿Sabes qué es lo mejor? Que uno no te obliga. O sea, nace de ti. Entonces, el hecho de que tú digas, no, ya me voy a regresar. O sea, nadie te obligó tú solito. Sí, no, no, no. Y de repente, imagínate. Ahora, los chantajes a veces que no funcionan en la primera, ya ves. ¿No? O sea, imagínate que de repente, no está bien. Vete con tus amigos. Déjame aquí sola. ¿No? Y tú dices, ay, bueno, ya. ¿No? Chantajista. Y te vas. Y como bien lo dices, te quedas con el rollo en la cabeza de, hijo suave, ¿de qué hay? Ay, pero bueno, a ver qué onda. Y la chava lo que hace es que te manda un mensajito de, te voy a dejar la puerta abierta. Pues, si algo llega a pasar, puedas entrar. ¡Ay! Y tú dices, gancho. No mames. O sea, ¿sabes qué? Me duele un poco la cabeza. Me voy a tomar una pastilla. Entonces, te digo, por favor, nada más que cuando llegues, no hagas mucho ruido. O sea, entonces, ya ahí le estás generando. Ah, es que se siente mal. Sí. O sea, ya mejor voy. Y yo aquí emborrachándome con el mele. ¡Qué bárbaro! No, es como la canción... Y uno llega, ¿no, compadre? Es como la canción de José Bruno Jiménez. Pues, esa. Así la de chantajismo. Tiene... Y estás, que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido, no te has ido. Es lo que aprendí el chantaje. Ahora, ¿cuál es el chantaje pasivo, Chiquito? El pasivo es el que la chantajista siempre hace un boicot hacia ti. Puede entrar... Pero, por ejemplo, Melchor, ¿qué es boicot? Ese... Puede entrar en el ese. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué, perdón? ¿En cuál ese? ¿Qué es boicot, Melchor? ¿Boycott? Es cuando, por decir, si andas en el futuro y te encuentras a Robocot. No, mentira. Pues, es la palabra donde varios individuos están contra de ti y chocan. Como el encuentro de los dos botos. ¿Por qué me hizo así, comparen? No lo entendí. Me confundió más. Me suena a cosas familiares. Bueno. Y luego... Sí. Bueno. El boicot, pues, viene siendo eso. Lo maneja el emocional. Prácticamente hay un boicot porque te hace sentir culpable. Ah. Voy... Pero, antes que nada, ella ya te está diciendo, te está brindando un apoyo, ¿no? O sea, te puede estar diciendo... ¿Quién? Sí, mi amor. Yo te apoyo en tu decisión. Tú. La chantajista. Ah. Te está diciendo, yo te apoyo en tu decisión, pero si te sale mal, es cuando ella ya te dice... Te lo dije. Y el activo y el activo. Te hace... Te hace sentir culpable, pues. Te hace sentir culpable. Prácticamente eso es boicotear algo que te estás haciendo como chantaje. ¿Y el activo cuál es? Para... No, es... Es el... Es el pasivo. ¿Y el activo? ¿Pero el otro? ¿El activo? Ah, no. Pues ya está con nosotros el Dani. O sea, el activo es el que lo hace directamente. Directamente. Sí. Ok. Y el pasivo te brinda como un apoyo, pero te hace sentir culpable. ¿No? O sea, te la deja ahí suavecitas. Suavecitas. ¿Eh? Tranquilona. Ahorita con puro gel antibacterial. Oye, pero ahora, cuando hablamos de chantaje lo asociamos inmediatamente con las mujeres. Y no necesariamente. También los hombres de repente somos chantajistas. Tenemos nuestro propio estilo para chantajear. Pero también uno chantajea. Por ejemplo, tú, Chuito. ¿Ya has amenazado? ¿Ya has chantajeado alguna vez? Sí. Sí, claro que sí. 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 O sea, cuando... Y más cuando estás en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia nos chantajeamos tan... Ah, todos nos queríamos cortar las venas, ¿no? Antes nos amarrábamos un chingado cordón, el tenis, la muñeca y lo poníamos así. Chantajeamos a los padres para que nos dejaran salir, pues. Por decir, en una peda, ¿qué podría ser un chantaje? Si estás en un antro, compadre, si estás divirtiéndote, si estás cotorreando. ¿Cómo puede aplicar un chantaje? Si yo digo, ya me voy a ir, güey. ¿Para dónde vas? No, ya. La neta, no traigo uno más que 100 pesos. Ya vi la cuenta como dos mil. Ya me voy, güey. Ya me voy. Ahí está. No, eso no es chantaje. Eso ya es mañosada, Melchor. ¡Ah! No le aplicas un chorro, la aplicas a cada rato. Cada fin de semana la aplicas. No es chantaje, no te confundas. No te confundas. Se están proyectando. Sí. Pero, ¿qué tal? Ya ves. Pero, ¿qué tal? Por ejemplo, yo voy a contar una de mi tanto padre que Dios lo tenga como tan glorífica y ya lo mantenga. Por ejemplo, imagínate los chantajes de los papás, de repente, que cuando se pelea con la esposa y cuando ya la lleva de perder, siempre utilizan los hijos. Las mujeres también. Pero, imagínate, mi papá siempre los utilizaba mejor. Ya cuando la tenía yo en perdida, así de... Empezaba y se empezaba a despedir de nosotros. Bueno, nos vemos. Y nosotros, ¿a dónde vas, papá? Pues, ya me voy. Es que tu mamá no me quiere. Y empezaban a llorar los chamacos. Decían, mira, ya me voy. Ojalá que en tu conciencia no quede el sufrimiento de estos 15 chamacos que tenemos juntos. O sea, imagínate. Imagínate. Es un chantaje, güey. Sí, claro. Es por el bien de tus hijos. ¿No? O sea, eso sí pega. O sea... Oye, Jamel, por ejemplo, tu mamá. ¿Cómo la chantajeaba usted? Como yo conozco a tu mamá. Le mando un saludo a otra señora. Pero yo conozco a tu mamá. Y tu mamá es la... No, es una artista del chantaje. Porque ella... Se los juro. No, porque la señora era así de... No, Jamel. No vas a salir, Jamel. O sea, no vas... Y lograba lo que quería la señora. Y eso me lo puedo creer. De que se sentía mal. De que se empezaba a sentir mal de repente de... Está bien. Si quieres, vea la fiesta. Nada más te digo que... Ay, como que me está doliendo aquí. Y estoy muy angustiada. Y entonces, pues ya que hacías, pues te quedabas. O sea, y hasta la fecha... O sea, por ejemplo, me chantajea con mi perra. O sea, ya no vive conmigo. Este, mi perra mostaza la dejé cuando... Pues me cansé y me vine a vivir con mi esposo. Y entonces... Ya no despierta mostaza, eh. Ya lleva como dos horas que no despierta mostaza. A mí se me hace que ya se está yendo. Ya me... Yo que tú vení, le daba los santos óleos. Y al principio se quejaba muchísimo, ¿no? De la perra, como para que yo tuviera ese vínculo. Y entonces un día le dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar y me la voy a traer a vivir conmigo. Me la voy a llevar sobre mi calaver. Sobre mi calaver. Y desde ese día, como que me dejó de chantajear con la perra. Sí, pero por ejemplo, tu mamá, cuando tiene ganas que la visite así de, no me ha visitado Yamel. O sea, de repente, para no... O sea, en lugar de decirte, Yamel, no me has visitado, ¿cuándo deberías de venir el fin de semana? No. Te chantajeé el de, yo veo muy mal a tu perra, eh. Yo que tú vendría el fin de semana. No por mí. Yo creo que tiene tos. Yo como sea, pero la perra... Sí. Tiene tos. Abuelito. La conoces bien. Viví como un mes ahí, imagínate. Sí. No, pero bueno. Por ejemplo, Chuyito, ¿a ti tu mamá cómo te chantajea a Chuyito? Porque, por ejemplo, Chuyito es el único que vive con su mamá, güey. O sea, ya todos sus hermanos ya se fueron. Ya se casaron, ya se fueron. Y Chuyito es el único que vive todavía con su mamá. Ah, es el bebé. Es lo que... Estamos como los dinosaurios. ¿Cómo? Sí, cierto, sí, cierto. Es que las mamás chantajean con eso. Hasta sacan el aparato de la presión y lo ponen por un lado de la cama. O sea... Sí, sí, sí. El oxímetro ahorita. Estamos en el oxímetro todos, ¿no? Sí. De repente tú entras a tu recámara para darle la buena noche y ves en su buró, güey, ya ves ahí el respirador, el oxígeno, las pastillas. Y tú dices, mamá, ¿te sientes bien? Sí, sí, sí. ¿Y por qué fuiste? Yo no sé, como tú últimamente me he sentido mal. Ah, bueno, es que vengo a darte un beso porque voy de antro. Ay, está bien. Nada más pásame el tanquito. Pásame el tanque de oxígeno, por favor. Que te vaya bien. Nada más arrímamelo tantito. O sea, güey, es chantaje. O sea, es chantaje, güey. Claro. O sea, que si te invitan unas ballenas, tu mamá no te... O caguamas, cerveza... No, ya entendí, ya aprendí, ya aprendí desde la vez. Ya aprendí. Bueno, para la gente que nos está viendo allá por Colombia, por Chile, cerveza, caguamas, es beer, cerveza. Si tu mamá te invita unas ballenas, que dice, ya me voy a pistear. Y te dice, no te vayas, hijo, no te vayas. Aquí yo tengo para acompañarte, no me dejes sola. ¿Y si te saca unas ballenas y te convence chantaje? ¿O qué viene siendo eso? Digo, porque capaz que es otra cosa. A lo mejor está bien fría. A lo mejor está más fría aquí y me quedo, va, compadre. Está más de nada. Solo la digo, ¿no? Ya no sé cómo aplicar el chantaje, güey. ¿Ese qué chantaje sería, Chuy? Ese es el chantaje aislativo, que te aísla. ¿No? ¿Quién? Que te dice, nadie te va a querer más que yo. O sea, en pocas palabras. ¿No? Ni tus amigos, ni tu novia, ni nadie. Así es. El chantajista aislativo. ¿Sabes qué? Eso se aplica cuando truenas con alguien, ¿no? Y la otra persona no quiere y no vas a encontrar a nadie como yo. Nadie te va a querer más que yo. Esa es típica. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, es más sentimental el chantaje, güey. Sí, es que entran de todo. Son bien bravas. Además, las mujeres son muy chantajistas. Ay, y cuando te chantajean que no les ha venido el Andrés. Que no les ha llegado el mes, pues. Sí, sí, sí. Es más, porque las mujeres siempre le aplican, güey. Cuando las mujeres sienten que ya las vas a cortar, güey. Sí. Y ya las vas a mandar directito así, que ya la ven fría. Empieza con ese tipo de chantaje de, traigo muchos vómitos. Tengo días que no arreglo. Entonces, no sé. Algo raro está pasando con mi clóset. Soy súper exacta. O sea, nunca se me retrasa así. Súper exacta. Ahora, ¿qué tal cuando los papás, güey? Oye, Johar, y te hacen quemar cartucho. Te hacen quemar cartucho. A pesar de que tú, la última vez... O sea, quemar cartucho es... Estás recordándote. Estás pensando quemar neurona, quemar neurona. Y cuando estuviste la última vez, ¿tú te acuerdas que te pusiste pasamontañas? Y a pesar de que te pusiste pasamontañas, le diste la pastilla del último día. Y te hacen dudar. Y te hacen dudar. Y un gato madre empieza a decir, ¿qué pasó? Falló todo. ¿Qué? Houston. Houston lo perdimos. Houston. ¿Pero a poco sí les mueve eso? Sí, sí. El miedo. El miedo. Uy. Eso es... No, no, no. Te pone a... Mal, mal. Te pone mal, mal. Oigan. O cuando lo chantajean, por ejemplo, de que si no se portan bien o algo, no les va a tocar en la noche. Ah, también. Ah, el delicioso. Pero esa ya es una amenaza. Y son de las amenazas más bélicas que existen, eh. Las más desgraciadas. No, y luego, Yamel, no lo hagas cuando andas de crudo. Jamás le niegues. Jamás le niegues cuando andas de crudo. ¿Por qué? No, pues es que cuando anda crudo uno, yo guardé la hora. Pero si a Yamelita le gusta bien cocida, ¿qué? Ah, pues ya, es otra cosa. Oigan, ¿pero esa sí se la han aplicado a ustedes? ¿La del crudo? No. A mi compadre, mi compadre puede que sí, porque él tiene pues vida maritacal, ¿no? ¿Con otro chepirito? ¿Con otro chepirito? O sea, si no estás casado, ¿no aplica o qué? No, 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 ¿por qué? No, ¿por qué? Porque si una te dice, ay, no, ahorita no, pues ya, hay plan B, hay plan C. Hay plan B, hay plan C, exacto. Ah, mira. O sea que no hay un fijo, pues. No, no. Y ella, y ella. Usted, ya chepirito, ya pan con lo mismo, hijo, chepirito. Chepirito. Oye, ¿pero qué tal, o sea, qué tal cuando de repente tu familia te chantajea con el abuelo, güey? ¿No? O sea, imagínate, por ejemplo, en diciembre. En diciembre es de, ya, se fue el mele. Qué va. Adiós. Lo chantajearon, ¿no te sales? Imagínate que de repente te dicen, mamá, es que voy a pasar diciembre con mi novia, pero en Nueva York. En Nueva York. Y la mamá así de, pero hijo. Hace mucho frío. Empieza, hace mucho frío por allá, ¿no? Y ya ves cómo te enfermas tú de la gripe y la tos. Exacto. O sea, ¿pero qué tal cuando de repente dices, sabes qué, mira, si te quieres ir, vete, ¿no? Es un chantaje emocional. O sea, si te quieres ir, vete. Yo nada más te digo, a lo mejor es la última Navidad con el abuelo, ¿eh? Yo lo veo muy mal. Muy mal. El abuelo tiene 20, además ya enterró a todos los tíos, güey. Y el abuelo sigue. Sí. Esa es típica, ¿eh? Sí. Yo no sé si es la última Navidad que pasemos juntos. Sí, sí, cierto. Y quién sabe ahorita con la pandemia todos, no sabemos si es la última. Juntos, juntos. O sea, Semelchor, que este año va a haber una chantajeadera. Va a ser muy... Va a ser el año del chantaje. El que no es... Iba a decir una pendejada. Puro. Es que es puro. Qué buen. Tengo el filtro. Tengo filtro todavía. Ahora, Semelchor, te lo pregunto a ti porque tú eres especialista en esto, pero ¿existe el chantaje político? Sí. Sí, 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 sí. El chantaje político, de hecho, se va a dar en el 2021. Eso ya empezó, ya empezó el chantaje político donde todo mundo se está haciendo el que va a mover al pueblo, el que va a sacar adelante, el que va a decir que llegó el Mesías para que votes por él. Y ya cuando votas por él, vale más. O sea... Pero ¿cómo chantajea un político a las personas para que voten por él? Ahorita nadie... Si digo, se me va a acabar la asesoría de campaña que traigo. ¡Ah! No, no, es que depende. Depende porque hay muchas formas de cómo un político chantajear al pueblo. O sea, desde la verdad... Desde despensas, despensas. Los apoyos sociales. Los apoyos sociales. Hacerte creer que te está dando algo. De hecho... Meterte como avión. La próxima semana va a haber un chantaje muy bien. Ah, no. Esta semana es cierto. Vas a ver lo que va a venir con la elección de Estados Unidos. Va a estar viviendo un chantaje. El chantaje sería, por ejemplo, que de repente un candidato diga, este... Me queda en tumbar. Todos se están juntando para atacarme. Es un complot. Es un complot. O sea, ¿eso? El chantaje, güey. El chantaje. Porque te hace ver como víctima y va a decir... ¡Ay, pobrecito! Si es cierto, el prietito. Ese sí es cierto. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Hay que votar por él. Ahí va. Hay que decir... Sí. Eso puede aplicar un buen chantaje. Pero te digo... Va a estar duro. Va a estar bueno el año que viene. Por ahí en el 2021. El chantaje político. Va a estar bueno el chantaje político. Pero, por ejemplo, este... Mi querido... Este... Chuyi. Cierto. Los profesores. ¿Cómo te chantajean los profesores, güey? Los profesores... Ya ni me acuerdo. Mi compadre tiene como 15 años que no va a la escuela. No va a la escuela. Tiene como 15 años que no va a la escuela. Te la vayas de mi escuela. Te la vayas de mi escuela. Los maestros. Pero antes te chantajeaban. ¡Ay! Te pegaban reglazos. No era chantaje. No era chantaje, pues. Por eso ya me salí del tema. Porque no le dije al principio, compadre. Esa es amenaza y... Sí, no. Y rabia. Los maestros nunca nos chantajearon. Tú y yo, García. Siempre eran directos y a quemar ropa. O sea... No. Si había maestros. Pues, ¿usted fue maestro, compadre? ¿Usted cómo chantajeaba a sus alumnos? A la luz, no. No. Pues, me hacía sentir como... Si ya eran como las... La materia me tocaba a las ocho. Píchate el ochito. Me tocaba a las ocho de la mañana. Y ya como a las nueve ya te daba hambre, pues. Y ya, pues, yo la verdad decía... Ay, no. Esta mujer no me puso lonche ahora. Ay, no. Qué sufrimiento. Este... Pero bueno. Ahí para la otra a ver qué... Qué... Qué como o algo. Pero... Aquí a ver si alcanzo a dar la clase. Cómo quisiera traer por lo menos una dona o algo. Y había dos, tres... Ahí que se me acercaban y... Profe, venga. Venga. Venga de este... Coma aquí de mi sándwich. No pasa nada. No, no. La verdad que no. No quiero. Después vas a creer que te estoy sobornando. Coma el sándwich, profe. ¿De qué? ¿De qué? No, pues, era de frijolito. Así también le daban para... Ándale, pues. Aquí déjamelo, pues. El último. No pasa nada. Pero bueno. Y ahí me dejaban el sándwich. Pero por ejemplo, mi querido Mele, hay muchas personas, principalmente mujeres, que son recién casadas. ¿Verdad, Yamelita? O sea, son recién casadas. Y es importantísimo, es importantísimo que reciban un curso sobre cómo chantajear al marido para salirse con la suya. Y más... ¿Dónde lo toman? Por favor, ¿dónde lo dan? No, güey. Lo que pasa es que dicen, dicen, dicen que Yamel se especializó. Tiene una maestría en eso. Entonces, no sé, Yamelita, si quieres dar dos consejos a las mujeres recién casadas sobre cómo chantajear al marido para que te haga comida, para que lave los trastes. Y así cosas, pues. Te la llevas en nada. Yo creo que aquí aplicaría el chantajista pasivo, como dice Chuy. Porque, sí, ya aprendí, ¿eh? Sí. Porque si eres agresiva, o sea, si en lugar de chantajear, o sea, hay una consecuencia directa, no consigues nada. O sea, por lo menos no consigo nada. Entonces, lo tienes que hacer sutilmente, ajá, con un poco de drama, pero no demasiado. Porque si es demasiado drama y se da cuenta, pues te boicoteas, como diría Chuy. Sí, así es. O sea, que tienes que camuflajearlo, lo tienes que camuflajear muy bien. Exactamente. Poco a poco, también no puedes aventar todos los chantajes juntos. Por decir, ahorita para chantajear, ¿cómo lo chantajeas ahorita de decir que vas a hacer qué rollo? No, ahí no necesita chantaje. O sea, y no se trata de pedir permiso ni nada. Pero, por ejemplo, Yamel, la mejor etapa del chantaje, la mejor etapa del chantaje para una mujer es el embarazo. Uy, en el embarazo todos los chantajes te funcionan, güey. Así de, ay, no puedo lavar los trastes porque como que, no sé, como que el jabón me da alergia. Me inflama las manos. Yo creo que a veces se fue el embarazo. Y de repente, oye, mi amor, pásame el control remoto de la televisión. Híjole, mira, si fuera, pero traigo bien hinchadas las piernas, a veces se fue el embarazo. O sea, güey, no pueden hacer nada. O sea, utilizan el embarazo para todo. Sí, no puedo. Cualquier pretexto. Sí, no puedo mover, no puedo moverme porque se me sale la leche. Así, o sea, ¿y qué cosas así? ¿Sabes qué? Ahí tienes el principal pretexto. O sea, puedes estar gorda y nadie te puede decir absolutamente nada. Exacto, exacto. Chantaje para no ir al gimnasio, por ejemplo, las mujeres. Así, mi amor, deberías de ir al gimnasio. Es que sí fuera, sí fuera, pero mira, las rodillas. Me duele mucho las rodillas. Y además, hay un estudio en Facebook, porque de verdad dicen eso. Yo he visto en Facebook que dicen que las gorditas son más apasionadas y que funcionan mucho más en la cama, mi amor. O sea, si quieres voy y me pongo buenota, pero pues mira, tú vas a saber si quieres tener una mujer musculosa. Vas a sentir que hay un hombre a un lado. Mejor así que agarres carnita, que agarres calor. O sea, son bien criaturas. Y aparte, es que tu hijo tiene hambre. O sea, no soy yo, es tú igual que tiene. Me está pidiendo unas fresas con crema con helado de chocolate. Y crema chantilly. Eso me está pidiendo. Y haces que vaya en la madrugada, ¿no? Por la chingada fresa. Imagínate. Por ejemplo, ¿a ti por qué te mandaban Chuito? Ah, no. A ti te mandaron a la fregada. No, ya no. Yo todavía pensando. Nunca te lo entojo. A mí, ¿por qué? Si me entojo del otro. ¿Cuál otro, Mele? Yo preguntaba, preguntaba. ¿Qué es de tantoza, Lele? Ahora, ¿qué tal, ya Melita, cuando de repente las mujeres chantajean al marido, güey, con cosas materiales? Cuando la mujer quiere algo material, güey, de volar tu chantajea al cobro. ¿Ya viste a Leticia? ¿Qué tiene? Le compraron un Mercedes nuevo. Qué bien se ve, ¿eh? Qué bien se ve en ese Mercedes. Se ve que es un coche, güey. Y se ve que el marido sí la quiere. O sea, hay mujeres. No, pero además. No hay mujeres feas. Hay maridos pobres. Ah, sí, sí, sí. Te dicen en la cara. No, además me dices, oye, yo me arriesgo. O sea, en este carro viejo, ¿no? Todas las noches es peligroso. ¿Qué tal si se me queda ahí parado? Y yo, en la oscuridad, en la nava, sola, arreglando esta porquería, esperando que llegue el seguro. Pero veo que no te importa, pero pues bueno. Y el marido así, pues igual yo, vieja, también se me queda parado. Ya somos dos, y sin arreglo. Y sin arreglo. Y más cuando uno crudo. Exacto, pero bueno, muy bien. Pues si ustedes se fijan, a toda la gente que nos está acompañando en este momento, espero que hayan tomado nota, porque esta conferencia que dimos a través del chantaje, es importante que usted lo sepa manejar, porque forma parte de nuestro ADN. Lo que necesitamos nada más es activarlo, Chiquito. Activar esa parte del ser humano, ¿no? El chantaje. Sí, actívenlo completamente y úsenlo como les convenga, pero no abusen. No abusen, porque a veces nosotros nos sentimos mal, nos sentimos culpables y nos sentimos utilizados en caso de que las mujeres a nosotros nos digan del chantaje y podemos hasta caer en el chantaje de que nos están diciendo para poder estar un día con todos y que no sean tantos los chantajes para que así no ataquen directamente el ego ni el corazoncito de su pareja. Ya escucho, así es. Puedes darse de alta en chantaje.com o puedes de una vez abonar en PayPal y mandarnos un correo para mandar los consejos del chantaje. Y diariamente te mandaremos consejos de chantaje a tu celular, ¿no? Y Amelita, agradecerle a la gente que qué bueno que tomaron nota, que es importante, que próximamente va a haber un curso internacional. Es importante a cinco idiomas y para que se suscriban. Sí, y un consejo más. Así como hay un dicho que dice, escoge tus batallas, escoge tus chantajes. Y es básicamente lo que Chuy quiso decir. Sí, un buen paquete, un buen paquete. Un paquete llenes. Un paquete llenes, un paquete llenes de chantaje. Yo estaba emocionado porque dije, voy a decir aquel chantaje, pero esa amenaza, lo del pack, pues, de las fotos desnuda y no, no era chantaje. Esa amenaza. Al contrario, el chantaje puede venir de la otra persona, compadre. ¿Cómo? A ver, es lo que le digo. A ver, dígalo de la otra persona. La persona que te manda el pack te puede chantajear en decirle, en hacer un screenshot de la conversación que te mandó y mandársela a su mujer. Es decir, ahí está el chantaje, suelta un billuco, si no, lo mando para la mujer. Mira qué bien sabe. Es amenaza, pero sigue siendo amenaza eso. Sigue siendo amenaza, compadre. ¿Y se fijan? No, pero el chantaje puede ir en el momento que le pide el dinero. O sea, si no me hace el dinero, está chantajeando. No, porque lo está amenazando. ¿Está amenazando para que se entre el dinero? Amenizando también. O sea, chiquito, que no aprendiste. En esa medida no aprendiste. No, no, no. Es que está todo camuflajeado, está todo. Es que va de la mano. Va de la mano. Sí, exactamente. Es que lo hubieras dejado abierto, Johan. Hubiera sido, ¿qué rollo con los chantajes y amenazas? Señores, y ya. Ah, pues hay que volverlo a hacer, entonces. Ah, chinguesumadre. Dime, dale el 3, 4. Va de cero, pero bueno. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que hayan tomado nota por el amor de Dios, porque estos programas no se van a repetir. Por favor, compártanle a sus seres queridos este programa para que puedan tomar nota y que todos hagamos un mundo más chantajista a nuestro favor. ¿Verdad, Melchor? Así es, a nuestro favor y a nuestra conveniencia. No te dejes llevar, porque cada vez que te dejes llevar, allá te van a dejar. Mejor, ahí quédate. Mejor quédate ahí. Muy bien. ¿Yamelita? ¿Nos despedimos, Yamelita? Nos despedimos y, pues, cumpla tus objetivos, ¿no? O sea, les deseo mucha suerte cuando vayan a chantajear. Sí. Y sean muy inteligentes cuando lo hagan. Así es. Exactamente. Chuyito, ¿nos despedimos, Chuyito? Así es, así es. Y, por favor, no abusen, como les dije hace rato, de los chantajes, porque es muy peligroso. También pueden llegar a suceder cosas que no estamos dispuestos a hacer. Pero todos los chantajes son buenos en su momento, ¿no? Porque Cádiz siempre es para la pareja. Cádiz siempre los chantajes son para la pareja y así son las cosas. Y sin eso no estaría feliz todos. Ah, ya da clases de pareja también. Sí. Coman frutas y verduras. ¿Ya tiene pareja, compadre? Sí, ya tiene pareja. Gracias por habernos acompañado, señores. Nos vemos la próxima semana con más desorden aquí en ¿Qué Rollo? Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Vamos! A ver, ¿le entendiste, Melchor, lo que dijo Chuyito? ¿De qué? ¿De la pareja? ¿Del chantaje? Ah, pues a su manera, sí. ¿Y a la mía? Lo que él quiso decir siente el chantaje de él. Pues la tuya es más directa. Pues el chantaje. Y lo de Yamelita, pues la neta, pues sí, nos chantajeó bien. Pues es que la mujer, pues de aquí, no tenía que haber chantajeado. Sí, es cierto. Lo bien que le fluyen a Yamel los chantajes así. Y cuenta se da cuando lo estaba sacando ahorita. Es natural. Es natural. Punto tras punto, dije yo, no, le pasó muchos puntos en Yocha. Yo pensé eso, yo pensé. Yo confundí el tema, fíjate, hasta hoy estamos jodidos. No sé qué, papá. Uy, sé qué raro es que lo amenazas. Traía 10 puntos amenazas. Nunca los hago y ahorita que los hice... Con la espada desenvainada salió mi compadre amenazando gente. Ahí dígale, págame, Dani, ahorita. Oye. No, que va a pagar ese. Yo me dice para... Ahorita que llegue en el carro para chantajear a la mujer y me lo preste. Vale, yo también. Si no, no me lo va a prestar. Es que hice el de chantaje ahorita. Claro, pues te mando un mensaje ahorita, güey. Que te pase un punto y a Yamel. Sí, ahorita me envíes un punto de chantaje y a Yamel por todo.